La Rada Suprema, es decir, el Parlamento de Ucrania, aprobó sanciones contra Nicaragua por su decisión de abrir un consulado honorario en la península Crimea, anexionada por Rusia en 2014. La decisión sobre sanciones sectoriales, económicas y otras restricciones a la República de Nicaragua fue respaldada por 322 de los 405 diputados del legislativo ucraniano, según medios locales. El pasado noviembre, Kyiv ya protestó contra la inauguración de la delegación diplomática nicaragüense en la península y el nombramiento del consul honorario en Crimea, y prometió tomar medidas al respecto al considerar ese paso como una violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Según Ucrania, la inauguración de un consulado de Nicaragua en Crimea es un paso abiertamente no amigable por parte de Nicaragua. Para los diplomáticos ucranianos, la entrada a Crimea es solo legal desde el territorio ucraniano. Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no se pronuncian al respecto de estas sanciones, aprobadas en Ucrania por el respaldo del gobierno de Daniel Ortega a su aliado Vladimir Putin. Marcos Medina, Noticias 12.